Vamos a arrancar con este seminario, vamos a prender la camarita. Buen día a todos, ahora sí vamos a arrancar bien con el seminario, ya hace un ratito solamente estábamos esperando a que se conecten unas personas, tengo ya algunas preguntas, vamos a ir viéndolas, vamos a hacer un recorrido, vamos a ir viendo primero las partes típicas del software, después vamos a hacer un repaso por lo que es los controles de los instrumentos, y después ya vamos a ir lleno a lo que es el análisis de resultados, las integraciones y la creación de reportes. Esta es la versión 7.3.2 de Chromebook, hay una, vamos a ir viendo, hay algunas mejoras muy muy importantes, pero que no son visibles, no las vamos a percibir en la vista del software, sino que son en el trasfondo del equipo, del software. Estas mejoras están hechas en la arquitectura de la base de datos y de cómo el software guarda los archivos. Esto le da más estabilidad, le da mayor velocidad, le da mayor facilidad de manejo de datos grandes. Principalmente eso está enfocado en lo que es espectrometría de masa de alta resolución, y espectrometría de masa en general, que son archivos muy grandes, y que en las versiones anteriores se notaba que el desempeño del software, para ser bueno, necesitaba una computadora muy muy potente. A partir de esta versión, se incrementó entre un 60 y un 90% la velocidad de manejo de los datos de estos archivos grandes, y bueno, entonces eso se ve reflejado en la facilidad de trabajo. Para eso también se modificó el software que opera el espectrómetro de masas, cambió por una versión que utiliza otra base de datos, antes usaba SQL y ahora utiliza Mongo, y en conjunto trabajan con mayor rendimiento. La versión previa. La versión previa del Chrome Million es la 7.2.10. Ahora pasamos a la 7.3.2. Acá justo en la pantalla se ve unos databall, yo justo creé uno porque hice una actualización en esta computadora, de la versión que estaba antes, que era la 7.2.9, y creé un databall, y acá se ve cómo cambia el esquema de datos. Lo bueno es que si ustedes ya eran usuarios de la versión 7.2.9.8.10, se pueden actualizar a esta nueva versión, simplemente se tienen que parar aquí, y actualizar el esquema de datos. Esto organiza la base de datos para tener esa mayor velocidad, ese mejor rendimiento con los archivos. Y si no, pueden quedar con la versión original. También lo van a manejar sin problemas, pero no va a rendir tanto como el nuevo esquema de la base de datos. Eso era lo que quería mostrar desde esta pantalla, que es el administrador de los databall. Tal vez ustedes tengan el software conectado a una sola máquina, y van a ver esto, están conectados a una máquina en red, ahí cambia un poquito, pero es como para que se hagan una idea en dónde viene una de las grandes mejoras. Imagínense, trabajaba en 32 bits, ahora trabaja en 64 bits, también, y se pueden hacer las cosas que solamente se podían hacer con 30. en 32 bits. En la parte de la creación de resultados, de informes, está muy parecida a lo que es el Excel, cada vez es más parecido. Antes tenía algunas limitaciones, que acabamos de ver, en la parte visual, y ahora le han agregado todas esas mejoras para trabajar las celdas, por ejemplo, como formato condicional, para que cambien de color ante algún resultado que nosotros obtengamos, y que nos facilitan la visualización rápida y la interpretación rápida del resultado, antes de analizar caso por caso, a ver si es un exceso, si es una muestra que no cumple con algún parámetro de calidad. Yo a este programa lo tengo en modo usuario, esto es muy bueno, lo recomiendo que le pongan en modo usuario, porque ahí van a ir dejando logueado cada una de las interacciones que los usuarios hagan con el software, y por ejemplo, a la hora de hacer una trata de control o hacer alguna auditoría en el software, se puede ver perfectamente quién fue la persona que realizó esa tarea, que puede ser una inyección, una integración, una creación de resultados. No necesariamente tienen que estar restringidos, ustedes pueden darle los mismos permisos a todos los usuarios, pero con el hecho de registrar quién fue la persona que realiza cada una de las tareas, a la hora de una auditoría, se les facilita mucho la cosa. Si no lo usan en el modo usuario, vamos a mostrarles que es de las políticas globales. Primero, eso fue ingresando aquí, en la consola de administración. La consola de administración abre esta pantalla en donde están las licencias, el alcance de las licencias, dependiendo del tipo de licencia, algunas cosas están habilitadas, otras no. Y después tenemos las políticas globales en donde se puede acá habilitar el modo usuario. En este caso, en esta cúmplice, ya lo tengo habilitado. Luego, tenemos la base de datos de usuarios, por ejemplo, yo acá tengo un solo usuario, esta máquina recién la instalamos, y desde aquí se van a ir creando los usuarios, y se los pueden desactivar también. Acá podemos ver que tiene el acceso es completo, pero uno le puede asignar roles, aquí están los roles a cada usuario, y a ese rol, en este caso que es el rol full access, pero después uno le puede asignar todos estos privilegios. En este caso, como es un acceso completo, todos están activados, pero acá están desde permiso para largar una secuencia, para informarla, para borrar una muestra, para imprimir un informe, para liberar una muestra, para modificar un método, todos los permisos se manejan desde acá, y es bastante muy intuitivo ir desplegando el árbol de tareas, y marcar qué es lo que se le permite hacer a este rol, que en este caso se llama full access. Acá podríamos crear un rol, crear un nuevo rol, que diga, por ejemplo, analista, o supervisor o director. En algunos lugares, el rol de analista les permite inyectar, e integrar hasta que se firme el resultado, y después el supervisor ya no puede modificar los resultados que están sellados, firmados por el analista, sin consentimiento del analista, solo puede aprobar o desaprobar, entonces, todo eso se puede ir armando, y es algo que yo recomiendo que lo hagan. Aunque sea con acceso directo, acceso total a todos los usuarios. A medida que ya se vayan acostumbrando, pueden ir haciendo usuarios con rollos específicos para cada tarea. Y va a ver que les va a resultar mucho más útil en el momento de hacer una auditoría o crear reportes de auditorías. también recordemos que tiene firma electrónica y si estuviese en la red ya los informes dejarían firmados y sellados de una forma segura. Bien, eso era lo que le quería mostrar desde el punto de vista de la consola de administración. Luego ya vamos a lo que es el cromillión propiamente dicho. Tenemos una pantalla que es la de los instrumentos que no cambió nada. Una cosa, lo que vimos en el tema de los permisos es aplicable a las versiones anteriores también. No necesariamente tiene que tener la versión 7.3 sino que con las versiones anteriores pueden trabajar de esa forma. En este caso acá hay un equipo que está simulado en esta computadora y queriendo responder una pregunta que no me acuerdo quién me la había hecho. voy a ver de Laura de dónde se limpiaba el recordatorio para hacer el servicio técnico el servicio de mantenimiento y la calificación. Estos son recordatorios cada uno de los módulos tiene un recordatorio que está en más opciones y acá tenemos la parte de servicios en este caso a vez que uno le hace un servicio lo vea cuando se le hizo el servicio pero se puede poner acá un intervalo por ejemplo un intervalo de un servicio anual y que me avise 30 días antes entonces va a empezar a contar desde el día que yo hice el servicio va a empezar a contar los días cuando llegue a 30 días antes la fecha en que se hizo el servicio acá 20 de 9 sería y le va a empezar a mostrar un mensaje de alerta para que vayamos preveniendo el próximo servicio esto si se puede modificar porque es simplemente un recordatorio esto no no es algo que vaya a intervenir con el funcionamiento del equipo es simplemente para no ver el mensaje de recordatorio le pueden poner 400 días y que se lo permite el sistema de gestión de la calidad y lo mismo pasa con el tema de la calificación la calificación también tienen un intervalo el intervalo este depende del sistema de gestión de la empresa de las normas a las que se debe sujetar la empresa y tiene el periodo de calificación un llamado de atención y un periodo de gracia y eso se se maneja desde More Options y también tienen que recordarlos en todos los módulos cada uno de los módulos excepto el acá tienen acá More Options y acá están dependiendo del modelo del módulo las líneas más nuevas ya lo tienen aquí de una forma muy muy pequeñita las versiones anteriores son más grandes más llamativos los botones Otra de las cosas que se pueden hacer es la personalización de los IPANES particularmente me gusta cómo se ve el tiempo de retención está acá en un recuadro pequeño con el botón derecho podemos editar este IPANEL vamos a esperar a que se abra yo estoy conectado esta es mi compu pero no es la compu en la que estoy trabajando la que estoy trabajando está en otro escritorio yo me gustaría ver este cartel más que sea más grande el número porque lo quiero ver desde lejos quiero ver el tiempo de retención o la presión en la germen me estuvieron diciendo que querían ver la presión bueno esta es la ventana de la presión yo simplemente puedo copiarla y pegarla a ti puedo agrandar esta ventana y acá en fuente bueno no agrandamos la fuente a 48 que es negrito entonces así podemos ver la fuente la presión con una fuente mayor más grande esto también se puede aplicar un poco de diseño en el tipo de ventana cambiar el color de fondo para que sea igual al resto cambiar el color de la letra el tipo de fuente y lo mismo con cualquiera de las opciones que hay acá yo puedo crear otro medidor de solvente o un botón para activar un relé si es que yo estoy y ustedes tengo coplado un derivatizador poscolumno y lo quiero encender le puedo crear acá un botón y a este botón asignado no me gusta dónde está ah y asignado un relé uno de los relés que tiene el equipo de las fichas que tiene atrás para que por ejemplo encienda el el derivatizador poscolumna cómo lo hacemos en esto bueno vamos acá vamos a link y acá vamos podemos copiar directamente este este botón que es donde estaban los relés lo vamos a guardar vamos a guardar el e-panel vamos a esperar a que actualice ah ya actualizó con la con el cartel de la presión en grande también le podemos sacar el y yo quiero que solamente el número se le puede sacar la unidad vamos acá aiprl esto lo sacamos porque más feo el otro quedó más lindo lo podemos hacer un poquito más grande lo sacamos lo sacamos y ahora esperamos a que refresque no está configurado en realidad por eso no lo muestro bien estoy leyendo las preguntas a ver una de las que me habían hecho era la de el muy bien quedo de bomba o de lámpara así muy linda esa pregunta acá Laura Hernández estoy leyendo todas las preguntas y el aquí en la chavecita la versión nueva tiene estas estas herramientas de diagnóstico y esta guía por ejemplo se puede hacer la intensidad de la lámpara el motor del detector y después en este por ejemplo la bomba tiene un chequeo que cierra la válvula del inyector automático la deja sellada entonces mueve la bomba genera una presión detiene a la bomba y controla que no haya ninguna pérdida ya sea por capilares desacustados o por los sellos en este caso por ejemplo dice que pasó el 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 test y y y es algo que la verdad que es una mejora muy buena porque uno cuando tiene por ejemplo variación en el tiempo de retención pero la presión no está tan inestable como para sospechar de que sea a causa de la bomba puede correr este test y y si si lo pasa bueno podríamos sospechar de que el problema se encuentra por lo menos después del inyector desde la bomba hasta el inyector se queda todo eh está todo controlado de que está estanco el 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 sistema podría ser algo que tenga que ver desde la válvula de inyección hacia el lado de la columna es lo que está ocasionando el problema y luego en el detector bueno la intensidad de la lámpara es una de las más usadas si bien hasta ahora lo veníamos eh tenía un tenía unas herramientas aquí en los enganajes para para evaluar entrando en modo experto y algunas herramientas para hacer evaluaciones esto ya genera un la posibilidad de hacer un certificado un reporte sería porque se genera un archivo en el cromillion y en el cromillion luego lo puedo levantar como si fuese un cromatograma no va a haber un cromatograma pero es con un reporte que yo puedo personalizar para que me informe esta situación la verdad que esto le facilita mucho la tarea de el diagnóstico diario al usuario vamos a ver otra pregunta a ver no sé cómo se pueden responder aquí a las preguntas bien María Olivera usted que no sé a qué te referís con el link el link a donde me habías preguntado por favor escribí la la pregunta mientras tanto seguimos viendo en la llavecita recuerden que están los manuales para algunas personas que ya están acostumbradas esto les va a parecer está muy repetitivo pero el público se renueva y hay usuarios nuevos que por ahí no se acuerdan cualquier duda que tengan pueden ingresar al manual del equipo se lo pueden descargar se lo pueden imprimir lo pueden guardarse en un penda si es que lo quieren para después abre en la parte de diagnóstico de fallas porque generalmente es cuando uno más urgido está ya abre directamente en esa en esa sección pero está completo el manual en este caso es el manual del inyector pero están todos los manuales del detector y de la bomba del inyector y también del sistema completo o sea es un manual que no es específico de cada uno de los módulos sino que genera todas las características que tiene una configuración en particular del equipo y muestra todas las configuraciones posibles de los equipos bien otra de las cosas que bueno acá está la parte de la visualización de los módulos de cada uno de los equipos en este caso tenemos un solo equipo si hubiese más equipos aparecerían aquí en columnados y después vamos a pasar ya directamente a lo que sería un un análisis de resultados acá yo creé un par de secuencias están inyectadas una a continuación de la otra la fecha de inyecciones que es casi la misma pero porque fueron una tras de otra y que fui cambiando de lugar algunas muestras pero la idea era generar resultados resultados muchos resultados y muchas secuencias juntas para después hacer una carta de control en donde extraigamos datos de cada una de las secuencias en la vida real estas secuencias pueden estar dadas a lo largo de un mes o de un año y yo voy a hacer una consulta para extraer los resultados por ejemplo de estándares de chequeo o de muestras forcificadas para hacer las cartas de control de forma automática pero antes tenemos que decirle a la secuencia es cada cosa uno cuando cree una secuencia no aparecen acá es es un patrón la secuencia no sabe entonces hay que decirle esto es un estándar de calibración antes de poder decirle esto es un estándar de calibración tenemos crear un método de procesamiento y lo mejor para crear un método de procesamiento es primero tener una inyección que no ha sido nada pero es la forma más sencilla de hacer primero inyectamos una muestra cuando ya tenemos nuestro método ya tenemos definido cuál va a ser la fase móvil y a qué tiempo de retención va a salir el analito o los analitos que nosotros tenemos inyectamos ya una muestra de referencia y a partir de esa muestra de referencia hacemos un método de procesamiento ¿cómo hacemos un método de procesamiento? bueno acá ya tenemos este método que se llama 3D cuantitativo lo creamos desde la carita de Charlie nuevo y creamos un método de procesamiento acá vamos a tener varias plantillas algunas que están enfocadas en lo que es espectrometría de más análisis de efectos y otras en análisis con espectros UV visible de absorbancia cuantitativo y la básica que es cuantitativo en este caso como usé un detector de arreglo de diodos usé la plantilla de 3D cuantitativo y si todas me van a permitir hacer lo mismo yo y yo elijo una que ya está enfocada en lo que sería la cuantificación con espectros la cuantificación y el trabajo con espectros espectros 3D me va a facilitar las vistas lo que yo voy a ver cómo me va a organizar el escritorio entonces esto lo sacamos y me va a ver entonces va a aparecer el espectro el este otro espectro y después yo lo puedo ir activando o activando recuerden que esto no produce ningún cambio en el cromatograma simplemente me permite ver de otra forma o abre o cierra la ventana dijimos que vamos a generar un método de procesamiento lo primero que vamos a crearlo directamente un proceso y método 3D considerativo next me va a pedir a donde lo quiero aplicar esto lo vamos a poner acá y que se lo aplicamos a todas las inyecciones de la secuencia y finalizamos bueno acá me dice la secuencia ya tiene niveles de calibración definidos pero este método todavía no tiene ningún nivel de calibración creado eso es porque ya estábamos trabajando con un método de procesamiento y como ya lo habíamos creado a los niveles ya se lo habíamos aplicado a la secuencia simplemente le podemos cerrar esta ventana primero vamos a ver que es lo que estamos viendo en el cromatograma recordemos que vamos a utilizar un cromatograma en uno de los primeros cromatogramas y no se entiende nada porque hay montones de picos bueno vamos a desactivar cosas y después las vamos a ir activando acá esta es la integración que le hizo por defecto lo que tendríamos que hacer es primero integrarlo como nosotros pensamos que es la mejor forma hay mucha diferencia en lo que serían cromatogramas integrados para lo que es la industria farmacéutica y con lo que son cromatogramas integrados para los laboratorios que trabajan con matrices complejas sean biológicas medioambientales porque hay veces que cuando la matriz cambia todo el tiempo es el ojo del analista quien tiene que decir donde arranca el pico y donde termina mientras que es mucho más sencillo en la industria farmacéutica setear parámetros estandarizados y dejarlos fijos por siempre porque siempre se trata del mismo la misma solución la misma matriz o el mismo solvente de dilución y los mismos analitos hacia las mismas concentraciones entonces algunas cosas acá algunos los clientes les va a parecer más fácil o más familiar que a otros el el sistema tiene varios algoritmos algoritmos de integración dependiendo el tipo de datos que nosotros hayamos obtenido acá pueden aparecer más o menos si esto hubiese sido muestras de espectrometría de masa acá aparecerían dos o tres algoritmos más para integrar estos tres son el Clomelion 6 y el Cobra el Clomelion 6 es el anterior o sea de la versión sales la sigue manteniendo porque si el método estaba validado con algunos parámetros y se actualiza la versión y esos parámetros ya no están habría que revalidar algo entonces para evitar la que tener que revalidar algún procedimiento sigue manteniendo el algoritmo anterior y el Cobra que es el nuevo es muy visual uno lo lo selecciona siguiendo lo que indican acá la ventanita selecciona donde está el pico de interés donde va a estar el ruido o donde uno puede esperar el ruido por ejemplo aquí y le va a ir dando Next Next si es un área mínima podemos ponerle 10 área mínima 10 era mucho 1 ahí está 1 Next y terminamos y ahí ya de esta forma visual ya generó los parámetros de integración y generalmente con la versión de Comunicidio 6 había que hacer la mano bien ahora tenemos que identificar este pico creamos la tabla de componentes esta es una inyección de cafeína me está me está fallando la F esta es una inyección de cafeína que yo la puedo crear así a mano y le pongo el tiempo de retención también a mano cuando es un analito es muy sencillo pero si son muchos analitos si yo hago una inyección no sé de los 400 pesticidas ahí ya se complica bastante en ingresar entonces podemos ejecutar un lo borramos este ejecutar el asistente para la identificación de analitos que en este caso es uno solo era más sencillo pegarlo a mano pero para que veamos como es el asistente le damos next hasta que llegamos al nombre y acá le escribimos cafeína y lo termino bien antes de pasar acá acá vemos que tenemos ya niveles de calibración nosotros no lo habíamos dicho en el método pero ya estaban creados en la secuencia entonces tomó esos niveles de calibración de la secuencia pero no puso ningún valor bueno el valor que podemos darle es el que justo está escrito en el estándar que es 5 25 125 250 y 500 ahí si guardamos esto ya tendríamos una una curva de calibración le vamos a poner la unidad también que son microgramos guardan mililitros y acá ya podemos ver una curva de calibración si yo quisiese restarle un blanco porque mi blanco es importante aporta mucho la matriz donde dice substracción de cromatogramas ahí podemos seleccionar sin ningún tipo de substracción como en este caso o vamos a sustituir el blanco más cercano que tenga a la inyección acá encontró uno o si yo tengo un blanco definido que se inyectó alguna vez y está en esta o en otra secuencia lo puedo buscar puedo empezar a navegar a través de las secuencias llegar a ese cromatograma y restárselo en este caso ven acá hay una pequeña diferencia si no le sustraigo nada o si le sustraigo el blanco más cercano varía ahí la la línea de base bien este cromatograma está corrido con un detector de arreglo de diodos entonces tenemos un espectro el espectro nos va a permitir buscar en una biblioteca crear una biblioteca de espectros de absorbancias las condiciones cromatográficas que nosotros corrimos se debe mantener nosotros le podemos indicar desde longitud de onda hasta que longitud de onda le tenemos que prestar atención al espectro para no obtener información errónea por ejemplo si en una longitud de onda muy baja tenemos interferencias con el solvente o con la matriz y después también nos va a permitir determinar si el pico es puro o no es un pico puro acá es donde nosotros podemos empezar vamos a sacar el espectro para que se agrande la pantalla nos paramos sobre el cromatograma y vamos a layout y acá tenemos lo que sería el índice de pureza y el MAC trabajan de la mano los dos lo que hace el índice de pureza es tomar un espectro al principio del pico y otros a los pocos nanómetros y otro y otro y otro y otro y los va comparando unos con otros si el pico es puro esta línea debería ser recta vamos a ver otro por aquí también este es recto este es recto este es recto quiere decir que no hay diferencia entre un espectro y el contiguo son todos muy parecidos vamos a ver qué pasa acá acá hay algo que ya no es recto no sabemos si es suficiente como para decir que es impuro o suficientemente impuro como para ya no tenerlo en cuenta pero vemos que este pico de 2 en cuenta está más puro que este algo aquí debe estar pasando el Uyoh algo muy chiquito pero lo suficientemente grande como para crear esta modificación en el índice de pureza y por esta forma del pico nos damos cuenta de que está ilusiendo bien en el centro del pico vamos a ver qué pasa con esta muestra también no es recta quiere decir que no es 100% pura pero acá vemos que hay una parte del principio del del pico que se diferencia más que la parte final del pico y que indicaría que bueno ya se puede ver acá directamente que la contaminación o la interferencia está al principio del pico y esto es el el match bueno con estos con los dos números yo puedo decir bueno este pico está impuro pero no está lo suficiente puro como para yo no lo tenga que tener en cuenta o justo donde yo estoy midiendo la impureza no tiene gran efecto estos son valores si lo vemos acá el índice de pureza acá por ejemplo no tengo un método nuevo no tengo los valores del cruelty index del match entonces lo que puedo hacer es agregarlo en el otro método ya lo tengo agregado pero acá lo que podemos hacer es insertar columna y en vez de platos teóricos buscamos la parte que dice purity identification buscamos el purity index index y ahora hacemos otra columna más y en vez del índice el índice el match ven acá que hay un montón o sea cuando vamos a la parte de pureza de pico y de identificación también todo lo que está relacionado a la espectrometría de masas a la relación entre iones eso está muy completo bien vemos cómo va a variar teníamos este piquito que tenemos un valor de match de 996 y un índice de 214 215 estos que son los considera 100% puros 1000 es el valor más alto y acá es donde ya cayó un poquito 997 pero acá se nota que es más nosotros cómo podemos decidir cuál es el valor que es en el que yo tengo que considerarlo puro o impuro el pico bueno si ya hay alguna reglamentación que me dice a partir de tal valor se considera puro o por debajo de tal valor lo consideramos impuro ese es el valor pero también podría ser durante la validación yo genero el análisis de la pureza de los picos en toda la validación incluyendo porque eso va a incluir lo que aporta la matriz y a partir de todos los datos de la validación puedo calcular algún debido estándar he visto que en algunas ocasiones pasan el promedio y después generan un debido estándar o del peor resultado le suman un debido estándar y a partir de ahí buscan el valor para el match o el índice de pureza vamos a ver cómo evolucionan algunos había uno que estaba realmente impuro ya está en 800 900 estas son muestras de cafeína en bebidas con cafeína acá por ejemplo si bien tiene un montón de de impurezas y es evidente que está está montado sobre otra sustancia el valor es es bastante alto como para considerarlo puro y porque el espectro dice que por sobre la línea de base no hay algo que varíe bueno es porque varía no varía ni en el principio al fin porque la contaminación abarca del principio al fin pero ahí ya tengo la otra parte que sería en espectro completo a ver si coincide con con el espíritu del patón para ahorrar vista vamos a sacar esto y esto yo puedo pararme en un espectro y crear una librería bueno buscar en un en el pero acá le puedo crear una librería que le vamos a llamar librería webinaria y acá vamos a agregar el espectro después nosotros podemos ir a la librería y le podemos completar acá dijimos que esta era la la librería el espectro que toma va a ser directamente del nombre le voy a poner el nombre del compuesto que nosotros le habíamos nombrado antes y podemos completar otros datos tipos de solvente comentarios acá hasta donde está obtenido el espectro y una de las cosas que podemos hacer es en el momento de buscar en la librería vamos a generar acá vamos a decirle que busque en la librería webinario que fuera que nosotros creamos recién pero acá también le podemos decir que restringe la búsqueda por ejemplo de los 250 nanómetros hasta los 600 ¿esto por qué? porque desde los 200 nanómetros o las absorbencias cercanas a esas altitudes de ondas bajas pueden estar muy contaminadas en este caso es un patrón pero acá cuando la muestra ya en otras cosas ahí vemos que empieza a mezclarse con otras cositas ven que acá ya no parece si bien lo sé que es cafeína en esta parte no coincide porque está mezclada con otras cosas yo con otras cosas entonces conviene decirle bueno a partir de tal longitud de onda solamente acción en la búsqueda en este caso le puse arbitrariamente a 250 pero eso también va a depender este valor puede salir de la validación del método o de los requisitos de la norma que tenemos buscando y ya me falta poquito tiempo para que termine y no llegue ni a la mitad acá hasta acá dejamos entonces lo que sería la integración porque yo había preparado para hacer la carta de control salvamos todo esto por ejemplo de todas estas secuencias que están acá acá tengo una carta de control que creé esta ya está hecha después vamos a ver cómo se fabrica pero por ejemplo me la creé como si fuese una secuencia pero yo le dije solo que traiga de todas estas secuencias que están acá el tipo de estándar que se llama estándar y vamos a ver acá hay un cheque estándar en esta otra secuencia hay un cheque estándar es el que tiene colorcito verde en este caso hay muestras fortificadas también hay muestras fortificadas pero esta carta de control está creada con el cheque estándar y después yo quería crear una con las muestras fortificadas yo ingreso haciendo click en la secuencia de la carta de control yo me voy a ir al reporte y con todos esos datos que ya fueron terminados puedo crear acá un gráfico en donde me indica por ejemplo en este caso era el área del que estándar y acá vemos que hay uno que por debajo acá tenemos dos de biostándar tres de biostándar y está por debajo de lo que venía recuperando y este está por encima de lo que veníamos obteniendo y estos están más o menos parejos entonces esto me permite una vez yo tengo acá que es el número nueve me fijo a ver lo que está pasando acá entonces me voy al data processing el número nueve bueno y acá vemos que está integrado de una forma excesiva y entonces era lógico que me dé así tan disparo vamos a remover lo dejamos que es integrado como el resto lo guardamos y vamos acá al report y acá ya mejoró y está saliendo igual seguramente este está integrado por defecto que es el número siete y acá vemos si claro está integrado como si yo esto lo integro bien estaría dando pero la idea era mostrarle cómo va realizando una carta de control en este caso es el área de un estándar de patrón un estándar de chequeo todavía preparado ahora lo podemos hacer la próxima en vez de usar este área de este estándar de patrón una muestra fortificada para ver cuál fue la recuperación y cómo es que hago esto bueno acá y nos paramos en la secuencia vamos a ver que hay una query una consulta ¿de dónde se crea esta consulta? se crea desde acá desde crear el mismo botón con el que yo creo secuencias métodos instrumentales métodos de procesamiento también están las consultas yo puedo crear una consulta de inyecciones o del auditrail para hacer una auditoría o una carta de control está bárbaro si se fijan cómo es acá le puedo decir dónde va a estar cuál es la carpeta que tiene todas las secuencias a las que yo le voy a hacer la consulta en este caso es el datavol que habíamos visto al principio y esta es la ruta que es cafeína secuencias esto se puede buscar acá hay otras otras ruchas y ¿qué es? es esto mismo plata cafeína secuencias es esta carpeta ese es el primer filtro después y que es para todas las secuencias después le voy a crear otro diga inyección las inyecciones yo las voy a identificar por un tipo podría ponerle nombre o algo en particular que diga no sé que comience por tal número o que tenga tal palabra clave pero en este caso como yo sé que lo único que la diferencia al estándar es el tipo pongo tipo igual estándar si no también podría elegir acá muestras explicadas el blanco o lo estándar de calibración y ahí nada más con esto solo yo ya puedo hacer la consulta y genera el archivo que es la carta de control puedo usar esto mismo también y en vez de decir acá que es el check estándar que es expliqueado le he pedido que haga la consulta y ahí me creo una nueva secuencia la voy a guardar y le voy a poner que es carta con control recuperación y se le va a aplicar a todas las muestras que estaban identificadas como como muestras explicadas después a esto yo le doy click bueno hay que integrarlas yo le puedo asignar un método un método de procesamiento que era este porque me trae el estado por defecto 19 no fue el mejor método que elegí la primera secuencia tiene una diferencia en el tiempo de retención y después me voy al report de Sainer acá voy a voy a tener que elegir una plantilla la plantilla por defecto es la más adecuada hay un 2.0 en la versión nueva del programa en la versión anterior podemos elegir las que no son 2.0 las que son 1.0 y le damos y en el overview tenemos todas las muestras que estaban identificadas como spy y luego le puedo insertar un gráfico para que por ejemplo me agarre el tiempo de retención o el área o los platos teóricos lo que necesito por ejemplo acá tiempo de retención y se lo asigno al componente vamos 8 minutos a trajados otra de las cosas que se pueden ver acá y para terminar así ya cumplo con todo lo que me había pedido es acá formatos condicionales vamos a cerrar esto esta es una secuencia que ya tiene un método aplicado en el que ya tiene formatos condicionales entonces acá a este lote le puse los sistemas de evaluación por ejemplo acá que cumpla la pureza con un valor especificado y que el tiempo de retención también cumpla con un valor especificado eso lo hace el método solito aquí en el system suitability entonces le cree una regla que evalúa la pureza y otra regla que evalúa el tiempo de retención todo aquel pico que tenga un índice de pureza mayor a 9,5 lo va a considerar que pasó y los que difieran en el tiempo de retención en 0 más de 0,1 va a considerar que falló en este caso vamos a ver los resultados para este pico pasó los dos para este pasó los dos para esta falló en uno y pasó el del tiempo de retención o sea falló el índice de pureza bien eso yo lo puedo automáticamente crear para que me lo muestre pintado en el System Suitability Test y le asigno un formato condicional igual que en el Excel si tiene tal palabra me lo pinta de rojo si tiene tal palabra me lo pinta de verde por ejemplo este pasó y en el digamos en la portada donde está cada una de las muestras acá le puse el resultado del control de calidad de ese pequeño control de calidad que era índice de pureza y tiempo de retención y acá ya me dice cuáles pasaron y cuáles no pasaron bien ahora voy a volver a la pantalla donde puedo ver algunas de las preguntas y vemos a ver qué es lo que puedo alcanzar a responder Jeremías eso lo vamos a poner en contacto a ver con Sergio Polo a ver qué es lo que te puede ayudar cómo se hace backups de datos cómo bien cómo identifiqué a la cafeína que María María acá vamos a limpiar un poco esto acá en la tabla de componentes yo le doy clic a agregar nuevos componentes yo voy a poder agregar un componente y le voy a tener que agregar el tiempo de retención aquí donde está ponemos borremos esto este pico está integrado pero no tenemos ningún componente si yo le doy clic aquí me aparece la ventana para poner el nombre de ese componente no me va a aparecer porque no tengo ningún tiempo de retención bueno ahora le tengo que poner el tiempo de retención que en este caso es 2.189 y ya está este punto este tiempo de retención tiene esta ventanita de margen casi el pico después se corrió un poquitito y se salió de esta ventana no se va no lo va a reconocer lo que yo puedo hacer es acá con el botón tiendo a procese antes de eso parándome en el cromatograma tiendo a procese y tocando esta ventana que dice pit window voy a poder visualizar cuán ancho es este valor y yo acá le pongo 0.5 se va a agrandar esa ventanita y voy a tener más margen para para identificar el pico también lo puedo hacer de forma manual puedo correr esta ventana así y lo puedo estirar lo puedo estirar de forma manual bien dos preguntas el backup de los datos bien hay una forma sencilla y otra forma menos sencilla la que podemos explicar ahora en el tiempo que nos queda es la que se hace de forma manual podemos seleccionar una carpeta que ponemos es mandar a y ahí va a crear una carpeta comprimida claro quise mandar a algo que estaba abierto todavía tenemos que cerrar todas las ventanas salvar ahí tengo un montón de ventanas abiertas y cerré todo bueno acá yo puedo crear por ejemplo un backup de la carpeta secuencias tomando el send tool le digo que me incluya todo lo que es espectros e incluso la ubicación del lugar y me genera un archivo un único archivo con todos los datos ya comprimidos ese archivo es auto ejecutable no le dije no le dije donde lo voy a guardar pero es un archivo que tiene una forma de una varicita con la cara de Charlie Cromilio adentro y tiene la expresión CMBX eso sirve de backup o si querés trasladar o enviarle a alguien una serie de cromatogramas después ya hay otra forma para hacer los backup pero que es que va un poquito más de tiempo y lo vamos a dejar para la próxima porque está bueno que es mediante el SQL ¿dónde está Camilo? acá con este puedo crear tres administrativas entre ellas los backup y entonces puedo decir que automáticamente se generen no sé los lunes o los viernes en el manual está todo esto pero está bueno para que lo veamos en el próximo webinar me lo voy a anotar bien espero que les haya gustado nos extendimos un poquitito más pero tampoco es tanto y cualquier cosa pueden enviar la consulta y vamos a tratar de responderla lo antes posible bien listo quedamos a ver si hay algo en el chat bien listo bueno no vemos chicos hasta la próxima después ahí veo que están llegando más consultas pero se me está por terminar el tiempo así que lo cortamos de forma de forma voluntaria porque en cualquier momento creo que me queda un minuto más y se corta hasta luego hasta la próxima no vemos en la próxima no vemos en la próxima Gracias por ver el video.